Muchas personas comienzan el año con una meta, deciden bajar de peso, leer más, estar más tiempo con sus hijos, lograr algo en específico. Pero no todas las metas son piadosas. Las metas piadosas están conectadas a las promesas de la palabra de Dios. Esas promesas son las que nos dan el valor y la fe para seguir adelante, cuando lo más natural es estar preocupados o asustados. ¿Sabe usted la palabra de Dios para su meta de este año? Nunca lo sabrás, a menos que sepas lo que enseña la Biblia. En la Biblia, Dios nos dice que nos ayudará a ser sanos, a ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, mejores esposos, a eliminar nuestras deudas y más. Pero si no conocemos esas promesas, si no reclamamos esas promesas, será más fácil preocuparnos sin necesidad acerca de lograr esas metas. No hace falta tener una gran fe para lograr grandes metas. Solo basta tener un poquito de fe en un Dios grande. Tu Dios es el Dios del universo. Puede hacer lo que quieras. ¿Estás listo para creer en Dios en lo imposible? Dios te bendiga.